Agradecemos mucho a nuestros sponsors que hacen posible la difusión de estos webinars. Y hoy contamos, por suerte, con la visita de tres lujos en este webinar. Tenemos por un lado a Américo de Paula, Senior Architecture Leader, Multicountry Organization de Amazon Web Services, con su colega Federico Fernández Fijó, que es Manager Solutions Architecture por la misma compañía. Y lo tenemos a Fernando Vanna Venegas, Secretario de Innovación y Transformación Digital en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, como les decía, este webinar es parte de una serie de webinars que comenzó hace dos semanas con Gastón Yrigoyen, CEO de Naranja X, y con Felipe de Estefani, Gerente General de Turner en Argentina y Co-Gerente General de Turner Brasil. Continuamos hoy y seguiremos dentro de dos semanas más con Bruno Grobeta de Samsung y con Nur Malek Pasha de Envío PAC. Un poco el espíritu de este webinar y de esta serie de webinars tiene que ver con el impacto que ha causado el coronavirus, la pandemia en los negocios y en las personas en los negocios y en los negocios y en las personas. Nosotros estamos viviendo un momento muy difícil, de mucha incertidumbre. Ha afectado claramente a los ciudadanos y por eso hemos decidido invitar a Vanna hoy a este webinar para que nos cuente un poco desde la Secretaría de Innovación y Transformación Digital de la Ciudad, un poco qué han hecho para servir mejor a los ciudadanos que estamos viviendo una vida diferente en esta situación. Y por otro lado, la relación entre las empresas y sus clientes también ha cambiado mucho. La pandemia ha generado montones de oportunidades, como así también montones de dificultades para que las empresas atiendan a sus clientes. Y desde Amazon Web Services dan servicio de infraestructura para que las compañías afronten este desafío de la mejor manera. Así que vamos a comenzar directamente el webinar con Vanna. Le quería preguntar a Vanna, bueno, un poco cómo esta pandemia ha afectado tus trabajos de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital en la ciudad y un poco cómo se ha desenvuelto en los últimos dos meses tu tarea diaria. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes, gracias Martín y gracias Ariadne. Siempre es un gusto participar de todas las actividades que hacen y me parece que en medio de tanta corrida y en una crisis es ideal que existan estos espacios de reflexión y de alguna manera de co-creación entre todos. Mirá, cambió todo y en el fondo a mí me toca coordinar y liderar una secretaría nueva que empezó el 10 de diciembre del año pasado con el objetivo de tener un plan de futuro justamente. Y la verdad que trabajamos durante meses en una visión y un plan de futuro que cuando íbamos a poner primera empezó a cambiar todo y empezamos a replantearnos todo porque esta crisis del coronavirus nos pone de frente a una realidad nueva y hay cierta porque la verdad es que todavía no sabemos qué es lo que hay. Y cuando hablamos de este nuevo normal o el día después de mañana bueno, todavía no sabemos ni cuándo es mañana. No solamente no sabemos cómo va a ser, no sabemos cuándo es mañana. Entonces estamos en momentos hiperflexibles, hiperlíquidos. Por un lado la organización entera, el gobierno de la ciudad tuvo que reorganizarse para acompañar al Ministerio de Salud. Todo el gobierno se está reorganizando y está mostrando una flexibilidad enorme. Y ahí tiene que ver con un montón de cosas. Además del talento y la buena predisposición de las personas a la cultura de la organización. Y esta es la cultura en donde la esencia del servidor público hace que más allá de ser una estructura burocrática, bien piramidal, con sus ministerios, secretarías, subsecretarías y las direcciones y toda la complejidad necesaria para ordenar 140.000 personas que somos en el gobierno. En un momento como este, casi de un día para otro pasamos a trabajar desde nuestras casas, a asistir y a hacer cosas diferentes a como las veníamos haciendo, pero además hacer cosas no ordinarias, que no tenían que ver con nuestro trabajo diario. Y de repente hoy tenemos a gente que se dedica a tableros o gente que se dedica a transporte o a medio ambiente además de haciendo su trabajo en hoteles acompañando a gente que puede estar enferma de COVID leve y que tiene que ser aislada. Hoy tenemos más de 25 hoteles en donde están gerenciados por funcionarios públicos que están haciendo esas tareas. Desde la Secretaría, todo lo que habíamos soñado, te diría, y que habíamos pensado antes meses, se puso en pausa. Y rápidamente tuvimos que acompañar a esta organización de 140.000 personas a poder dar servicios de manera remota. Y no es menor, cuando hablás de 140.000, me imagino que todas las empresas están con este desafío, pero de repente hay temas de seguridad informática, de infraestructura, de servicios, y no hubo un solo día en donde alguien se quedó sin trabajar o no dimos el servicio que necesitábamos. Por otro lado, nosotros ya hace rato y hace muchos años venimos digitalizando servicios, desde cómo pagás una multa, desde cómo renovás un trámite, y muchos de los servicios eran digitales, pero no todos, por supuesto, porque eran, en principio, eran servicios analógicos que había un área que los digitalizaba y los ponía online. A partir de esto, casi que estamos pensando absolutamente al revés. Los servicios se piensan digital, y yo creo que después de esto lo que va a venir es, y se va a hacer una versión física para aquellas personas que, por un tema de edad o de poca digitalización de aprendizaje digital, no puedan resolverlo de esta manera digital. Pero de repente, un montón de servicios que solamente se podían hacer presencial, necesariamente, en menos de una semana, tuvimos que adaptarlos para que sean digitales. Y eso fue un laburo enorme y generó, de parte de los ciudadanos, un aprendizaje muy rápido, pero de parte de los empleados de la ciudad también, un proceso diferente, un nivel de exigencia diferente, que creo que lo estamos abordando de manera, para mi punto de vista, muy, muy positivo. Por otro lado, hay servicios puntuales que tuvimos que adaptar. Nosotros teníamos nuestro servicio estrella, si querés, en la Secretaría, era el WhatsApp de la ciudad, Botip. Somos la primera ciudad del mundo con un chatbot en WhatsApp. Es el 11-5050-0147. Esto lo guardás en un contacto de WhatsApp y empezás a hablar con el bot. Y esto era interesante porque estaba pensado para preguntar si tenías multas, entonces ponías tu DNI o tu patente y dices cuántas multas tenés, y si querías pagar las multas, te pasa con un controlador y las discutís y las pagás, o si querés pagarla directamente, vas a online, podés preguntar qué había para hacer. Estabas pensado para dar servicios y de repente ahora teníamos un despliegue para poner en este primer trimestre del año, pero que eran turnos y trámites. Y realmente esto que tenía todo un trabajo en un sentido, lo adaptamos en, sí, menos de una semana, casi exclusivamente para lo que fue COVID. Y este bot y este WhatsApp empezó a hacer el triazo. La primera semana, ya en mediados marzo, empecé a contarte qué era el coronavirus, cuáles eran las medidas que estábamos tomando, y si tenías coronavirus era un triazo. Y nos resultó mucho más práctico que una app que podíamos llegar a desarrollar, porque es muy flexible. Por un lado, los ciudadanos no tienen que aprender a usar WhatsApp, porque todo el mundo lo sabe, y tiene baja necesidad de conocimiento tecnológico para poder usarlo. Y atrás tiene todo un sistema de inteligencia artificial y de aprendizaje muy, muy de alta tecnología, que se incorpora a WhatsApp de manera muy ágil. Entonces, primero te hacía el triazo. En caso que el triazo, en base a las preguntas de ese momento, que empezó siendo si venías de China o de unos 4 o 5 países que más enfermos tenían en ese momento, si tenías síntomas, te mandaba llamar al examen. Después los llamados al examen empezaron a subir de manera exponencial, por consultas y por qué pasa. Esto de que la gente viajaba, adaptamos el WhatsApp y adaptamos el examen, y el examen ahí también, y por eso digo que ahí, también lo más importante en esto es la capacidad de adaptación personal y de la cultura de la organización, más allá de la respuesta técnica, que hoy es un commodity. Entonces, adaptamos el examen, y una vez que en la segunda o tercera semana, una vez que el triazo te va posible, positivo, pasabas a chatear con un médico o con un profesional de la salud del examen. Y ahí multiplicamos por 5 la capacidad de atención. Entonces, un operador del examen que podía atender una persona por vez, por teléfono, empezó a chatear con 5 personas. Y la experiencia es mucho mejor. Porque una cosa es esperar 5 minutos, porque no es grave si estás con fiebre o algún síntoma, 5 minutos en una línea de teléfono, que 5 minutos en un chat, siguiendo, haciendo tu vida. Después de eso, cambió el protocolo otra vez, y en vez del examen, teníamos que derivarte a un hospital si tenías síntomas, a un AUF, que es una unidad febril. Entonces, el mismo chat, todo de nuevo, en caso que te daba otros síntomas, y ya no era importante si venías de viaje, sino si tenías más de 37 y medio, y como es ahora, el mismo chat te pregunta dónde estás, manda la ubicación, y te deriva al lugar más cercano donde está la unidad febril. Y este es un solo servicio, porque además, sobre ese bote, además agregamos todo lo que tiene que ver con violencia de género, porque en el medio de esta crisis sanitaria empiezan a aparecer otros desafíos. Y con la gente de desarrollo humano, nos dicen que están aumentando exponencialmente, o muy fuerte, los llamados al 144, que son los casos de violencia de género. Esta nueva situación que hace que estemos encerrados en nuestras casas, trabajando todo el día, o esperando que pase esta crisis, genera nuevas situaciones. Y de repente, Bote empezó a integrarse también con el chat de 144, pudiendo dar solución a este nivel, creyendo de llamadas. Y por último, este servicio empezó a agregar otros servicios que estaban vinculados a cosas que no estaban en la lista que teníamos programada inicialmente a principios de año, pero por ejemplo, la denuncia policial, o la denuncia en fiscalía, o incluso denuncias que tienen que ver con COVID, de gente que no cubría la cuarentena. Entonces, de nuevo, rápidamente tuvimos que adaptarnos a todo esto. Una de las áreas también centrales que tiene la Secretaría tiene que ver con políticas públicas basadas en evidencia, que es generar tableros y forma de administrar la información y el caudal de datos que tenemos en la ciudad para tomar decisiones basadas en datos. Y de repente hoy ya tenemos 31 tableros que tienen que ver con COVID, con 118 indicadores, que nos permiten todos los días saber cómo estamos y qué decisión tenemos que tener. Y tenemos dos centros de comando en el Ministerio de Salud, que es el COE, que es donde toman las decisiones estratégicas que tienen que ver con salud. Y acá en Uspallata, la Casa de Gobierno, el centro de incidentes, donde vemos cuánta gente hay en hotel, cuánta gente derivamos, qué está pasando en los barrios vulnerables. Y estamos siguiendo estos datos en forma permanente. Después ahí también pusimos todo el equipo de la Secretaría a disposición del Ministerio de Salud. Empezamos a hacer muchas aplicaciones y revisión de procesos internos del sistema de salud para acompañar este crecimiento que mientras atenden ellos a la gente y están en el frente de la trinchera, nosotros atrás tenemos que acompañar y darles procesos y servicios para que puedan organizarse mejor. Nos está dando un medio raro el sol ahí. Y, por ejemplo, desarrollamos aplicaciones para recibir donaciones de gente que quería donar y se acercaba y parecía transparente esa donación como es la app de donaciones. Empezamos a trabajar con ellos en la aplicación de derivación de pacientes. Entonces, cuando un paciente llega a la UFUS, depende de su gravedad, si va a un hospital, pues es internado, o va a un hotel porque es leve. Empezamos a tener todo un sistema de monitoreo de stock de recursos, de elementos de protección personal para los médicos, para ver cuándo se quiebra el stock o cuándo se toca el stock de seguridad y en qué hospital hay que llevar más de tal o cual cosa. Empezamos a trabajar muy, muy en conjunto y, de hecho, físicamente en el Ministerio de Salud con un equipo muy chico y casi todos virtual para que esto se pueda dar. Después, estamos acompañando a todo el gobierno porque todos nos virtualizamos. Y, por ejemplo, el Ministerio de Cultura hizo un trabajo enorme para lo que es cultura en casa. Y no solo esto tiene que ver con el entretenimiento y pasarla bien, sino que es disponibilizar gran parte del contenido cultural que tenemos y que es un patrimonio de la ciudad para que se pueda disfrutar desde el lugar donde estamos ahora, que es cada uno en su casa. Ahí en la página de gobierno, buenosaires.gov.ar barra coronavirus, ahí está la ventana de cultura en casa donde está el contenido del Teatro Colón, el contenido del San Martín y no solamente son cosas grandes, sino contenido específico que se genera para este momento. Y estamos trabajando también con un esfuerzo muy grande que está haciendo el Ministerio de Educación que tuvo que adaptar todo su contenido y, sobre todo, el esfuerzo enorme que están haciendo cada uno de los docentes y profesores de la ciudad para poder contener, acompañar en el aprendizaje a todos los alumnos y alumnas de la ciudad. Entonces, te diría que tuvimos que reinventarnos, tuvimos que rápidamente olvidarnos de lo que veníamos haciendo, mostrar la mayor flexibilidad, adaptación. Digo, creo que el superpoder que se puso en valor ahora en esta crisis es la flexibilidad y la capacidad de aprender para soltar rápido lo que estábamos agarrados y agarrar lo que necesitamos en el momento. Y recién, Martín, cuando hablabas y hablamos de el vaso lleno y el vaso vacío que me parece importante, yo, en general, soy optimista ya por naturaleza, pero, además de eso, ni siquiera puedo ver ni el vaso lleno ni el vaso vacío porque no sabemos cómo es el vaso. Entonces, es como mucho más interesante el desafío porque, de nuevo, creo, y ahora vamos a hablar con Américo, nos va a contar temas más técnicos, me imagino, digo, pero las soluciones tecnológicas en general están y son más caras, más baratas o están al alcance o tenemos la gente preparada, pero el gran desafío es adaptativo, es de cultura, de las organizaciones y es de las personas que se tienen que adaptar muy rápidamente. Sí, Ivana, yo rescato ahí en lo que decís, me parece muy relevante y muy importante esto de la adaptabilidad tanto desde el personal del gobierno que tiene que estar acostumbrándose a trabajar de otra manera, a que los trámites presenciales no necesariamente tienen que ser presenciales, a que los trámites digitales igual funcionan bien y a la gente lo mismo, el ciudadano común también tiene que tener este poder de adaptación y lo más lindo para mí y lo más lindo del desafío y lo que a mí por lo menos me da un poco esto que vos decís del vaso medio lleno que llamo yo de la visión optimista es que esto ha demostrado que se puede hacer las cosas distinto y es un buen momento para replantear la forma en que hacemos las cosas, la forma en que trabajamos, los paradigmas que nos mueven, creo que es un lindísimo momento para hacer estos replanteos y probar todo lo que no nos animábamos a probar antes porque probablemente no queda otra, digamos, o sea, o no haces nada y te vas para abajo o tratás de hacer algo a ver qué sucede y tal vez aprendas. Así que bueno, muchas gracias Vana por esta intervención. Ahora quería pasar un poco a Américo para que nos cuente un poco desde el otro lado, desde otro lugar, desde la parte privada. nosotros, como decía antes, estos cambios, esta pandemia ha traído un cambio enorme en los consumidores, en los clientes, en la relación entre las empresas y los clientes y las empresas también tienen que romper paradigmas y tienen que empezar a mirar esto desde otro lugar y Amazon Web Services es una empresa de servicios, de infraestructura para facilitar a las empresas el encarar estos desafíos. Así que Américo, por favor, te escucho con esto de qué les pasó a ustedes con la pandemia y cómo lo han vivido. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, un honor participar del webinar con ustedes, Martín, por la invitación de IAE. Como hablamos ya, yo soy egresado de una escuela de negocios que es hermana de ustedes o prima de ICE en Brasil y al final de ICE en España. O sea, me considero en casa muy amable, un honor compartir contigo con Federico y con Fernando ahí desde un punto de vista del gobierno. Entonces, ustedes mencionaron muy bien, o sea, estamos en un momento de reinvención, de, bueno, creo que ya tuvimos que romper paradigmas desde que todo eso empezó. No solamente desde un punto de vista del sector de gobierno, como mencionó Fernando, pero también del sector privado. Nosotros como Amazon Web Services y ahí tenemos presencia solo en Argentina, Chile, Colombia como oficinas, pero cumpliendo con toda la región. Hemos visto esa reinvención que no es solo del lado del gobierno, pero obviamente todos los rubros, todas las industrias del sector privado están pasando y teniendo que reinventarse. El primer punto es, a nosotros nos tocó ahí como empresa que está bajo el paraguas del grupo Amazon también es seguir ahí la recomendación de la empresa de empezar a trabajar desde casa ya en medio de marzo. Sí, como recomendación, cuidado, prevención y también con las herramientas virtuales para que pudiéramos trabajar desde casa intentando hacer las mismas cosas que hacíamos cuando estábamos en la oficina. Entonces, ya trabajamos desde casa hace mucho en forma parcial. Lo que estamos ahora es teniendo que acostumbrarnos también a trabajar desde casa 100% compartiendo el ambiente que antes era un ambiente familiar, un ambiente mucho más recreativo, ¿cómo puedo decir? Íntimo, por así decir y ahora las oficinas están en casa también. Entonces, eso es un cambio y el cambio ahí pasa para que nosotros tengamos que acostumbrarnos obviamente en tener el hijo teniendo sus clases en forma virtual, la esposa trabajando, el esposo también en la pieza al lado, compartir para aquellos que tienen niños pequeños y tienen ambos trabajando ahí, cómo sincronizar la parte logística, como mencionó también Fernando, hemos empezado a hacer cosas que eventualmente no teníamos que hacer o hacíamos menos, o sea, el aseo de la casa, la cocina, aprender cosas nuevas, aprender a viajar, a consumir cultura en forma virtual, entonces, varios desafíos también, no solamente desde el punto de vista profesional, pero personal también, nos ha tocado a todo el equipo y hay que pensar que cada uno de los colaboradores que nosotros tenemos, que cada empresa tiene, tiene su entorno personal, familiar, que es distinto. Una cosa es cuando vamos a la oficina, tenemos que tomar ahí el auto, la moto, el bus, el subte, llegamos a la oficina, empezamos a trabajar, tenemos el momento del café, el momento del almuerzo y hoy ya no tenemos esta separación entre lo que es trabajo, entre lo que es la parte personal, o sea, empezamos desde la mañana, si no tenemos disciplina, un cuidado, pasamos el día en llamados, sea con clientes, con socios, en un webinar, en entrevistas, lo que sea, y cuando vemos el día pasó, pero el día pasó, no el día de ocho, nueve horas laborales, eventualmente nos damos cuenta que pasamos el día ahí con diez horas laborales o más en llamados, una detrás de la otra, sin que eventualmente tuviéramos que parar para ir al baño, agua, o el almuerzo en forma adecuada, incluso con la familia, que está ahí al lado, como mencionamos. Hemos hecho muchas cosas y ahí sí pensamos que estamos bajo el paraguas del grupo Amazon, el grupo Amazon más allá de que nació como una empresa de e-commerce en Estados Unidos y hoy tiene presencia global, también en Estados Unidos tienen sus tiendas físicas ahí que compró hace algunos años que es Whole Foods, entonces se cambió más de 150 procesos sanitarios, procesos de negocio para incrementar la distancia social, garantizar ahí que la gente trabajara en forma segura para cumplir con las necesidades de los clientes. Desde un punto de vista de e-commerce también lo que ha pasado es hemos invertido en contratar más gente y priorizado lo que son los ítems de primera necesidad para que ellos sean entregados a la gente que está en casa y no puede salir, sí, que también no quiere salir. Ese es un punto importante, o sea, los productos que no son de primera necesidad, muchas veces nosotros retrasamos la entrega y los clientes han recibido eso en forma interesante también. Esas son algunas de las inversiones que hemos hecho desde un punto de vista más global y dando las herramientas para que los más de 500 mil empleados que tenemos alrededor del mundo de los varios negocios Amazon.com, Amazon Prime y Amazon Web Services con presencia en varios países que logremos trabajar y principalmente cumplir con las necesidades de los clientes. Que hemos visto desde el lado de los clientes también y ahí, sin excepción, si son empresas grandes, medianas y las pequeñas, es el tema de tener que adaptarse a la nueva realidad. Y nosotros sabemos que hay rubros ahí que fueron impactados de forma quizá un poco más pesada, pero esas también empresas están adaptándose como por ejemplo el sector de viajes, de hospitalidad y de hoteles que mencionó Fernando. Nosotros tenemos un cliente a nivel global que es CloudBets que utiliza la plataforma de Amazon Web Services básicamente para proveer sistemas a cadenas de hoteles para manejar sus habitaciones, reservaciones y todo. CloudBets está tomando eso también para proveer por ejemplo una plataforma de voluntariado de los hoteles intentando justamente aproximar los gobiernos que están necesitando de habitaciones y camas de las cadenas de hoteles que en ese momento están con una taja de ocupación de las más bajas posibles en la historia. Entonces es un ejemplo de innovación que hemos tenido de uno de los clientes. Un otro que es Elinio Automation es una empresa que maneja y desarrolla sistemas de experiencia para pasajeros que van a aeropuertos y ayudan varias de las aerolíneas. Entonces hay aerolíneas obviamente que siguen operando que tienen vuelos obviamente con una cantidad mucho más reducida pero en el momento que el pasajero el viajante llega al aeropuerto como nosotros también o como que hizo Elinio armó ahí sistemas para reducir mejorar la experiencia del pasajero sin que se tenga el contacto personal con la persona que está en el counter. O sea utilizar ahí el máximo sistemas de voz de reconocimiento de imágenes sin que eso implicara eventualmente obtener el boleto el pasaje desde una persona que está ahí del otro lado. Entonces esos son algunos de los ejemplos que están pasando. Yo creo que les mencioné un poco antes que subiéramos acá en el en el webinar también yo hoy vivo en Chile aunque el acento probablemente ya deje claro que yo no soy chileno soy brasileño estoy en Chile hace dos años y medio parte de la inversión de la empresa en esta región que llamamos Multicantro Organization en Chile estamos en cuarentena total hace como una semana ya y desde que empezamos en cuarentena total aquí el contexto de cuarentena total para que nosotros podamos salir e ir a hacer compras sea una farmacia o un supermercado hay que pedir un permiso en la comisaría virtual. Entonces si alguien tiene un perro y quiere salir de la manzana por media hora tiene que pedir un permiso también y tener el permiso impreso o eventualmente en su celular y esos son sistemas que nosotros también hemos prohibido ahí a gobiernos por ejemplo el caso de Chile porque la demanda por permisos no es menor el primer fin de semana que se implementó el sistema tuvimos más de un millón de permisos a través de la comisaría virtual imagina si eso no estuviera funcionando en un momento de cuarentena virtual. Entonces a el ¿cómo puede decir? El espectro de necesidades innovaciones y más allá cuando hablamos ahí de infraestructura pasa por los varios rubros como mencionaste Martín. Entonces hemos soportado por ejemplo minoristas que antes tenían canales de ventas de e-commerce como su canal marginal un canal más de venta y que de una hora a otra en cuestión de días se convirtió el canal principal de la empresa para que la empresa pudiera utilizar sus tiendas como base ahí para entrega en la casa de los clientes. Entonces hemos soportado desde un punto de vista de escalabilidad seguridad ayudando con que las empresas pudieran cumplir con sus desafíos para estar cerca de los clientes y de los ciudadanos. Genial muchas gracias Américo en ese sentido te quería preguntar porque hablábamos también con ustedes antes de juntarnos y empezar el webinar comentaban con Vana y estábamos hablando de cómo cambió el uso de internet en este tiempo donde ahora el uso hogareño pasó a ser el uso para el trabajo pasó a ser el uso para el estudio hay una sobrecarga de uso de redes fenomenal y yo quería saber un poco si ustedes esto lo notan lo ven cómo les afecta a ustedes en su provisión de servicio si hay una reenunciación de contratos con clientes no sé cómo funciona esto este este pico de demanda tan violento Sí la pregunta es pertinente porque efectivamente enfrentamos picos de utilización fenomenales o sea por ejemplo no sé la mayoría de los de los que están acá en el webinar o utilizan servicios de streaming como Netflix o Amazon Prime o algún otro del mercado y son servicios ahora en el momento que estamos todos en casa no solamente por la noche pero durante todo el día que han sufrido ahí un incremento de consumo y básicamente la mayoría de esos servicios está en cloud pero para que nosotros logremos consumir el servicio en casa hay que tener el enlace de comunicación y en general el enlace de comunicación es prohibido por una empresa de telecomunicaciones o varias en cada uno de los mercados que han trabajado en forma 24 por 7 mínimamente para ver cómo ellos pueden cumplir y mantener los niveles de servicio esperados aquellos que nosotros esperamos como trabajadores en una oficina en una corporación y que ahora tenemos una necesidad de tener también un nivel de servicio parecido dentro de nuestras casas entonces creo que no hay historia hoy de gente que no se quedó por algún momento sin un enlace de comunicación y eso es parte del proceso estamos acostumbrándonos como usuarios las empresas de telecomunicaciones y nosotros como proveedores de servicios en cloud en el sentido también de recomendar a las corporaciones que tienen sus data centers integrados a nuestros data centers en cloud que tengan enlaces redundantes de comunicación que pueden también proponer a sus empleados que están en casa eventualmente cuáles serían los posibles plaquetes de servicio para sus empleados y que las cosas sigan de la mejor manera posible como creo que mencionó bien yo creo que no hay una receta única en ese momento yo creo que hay una adecuación a cada uno de los casos entonces tenemos un caso de un país acá en en latinoamérica donde el gobierno tomó la decisión de que los los ciudadanos pudieran sacar parte de sus pensiones para para jubilarse como 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 parte de del día a día del sueldo que no están percibiendo y eso ha incrementado por ejemplo para las empresas que manejan pensiones manejan seguros la necesidad de poder cumplir con la cantidad de millones de usuarios también donde están los empleados de esas empresas que manejan los 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 sistemas y la asignación de las pensiones están en su casa entonces nosotros también tuvimos que trabajar con algunos de esos clientes para que los empleados pudieran trabajar desde su casa como si estuvieran en una oficina entonces son varias adecuaciones ahí en medio del camino buenísimo américo gracias van a acá ángeles maldonado pregunta un poco cómo hacen para coordinarse con el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional e incluso con empresas privadas en la transmisión de datos y en compartir las tecnologías y el intercambio de información y demás no sé si si podás darnos alguna visión alguna idea de cómo está sucediendo eso ahora mira algo de de esto de mirar el vaso medio lleno una de las cosas principales es que en momentos de crisis como esto a diferencia de otros países que tienen otro modelo nosotros elegimos y es un esfuerzo diario de todos lados trabajar juntos y te diría que tenemos mesas diarias tanto como el gobierno nacional como el provincial y te diría semanales con empresas privadas del sector de la salud pero también con otros sectores para vivir estos puntos y espacios como estos de reflexión para transitar y ver desde la ciudad qué podemos hacer para hacerle la vida más fácil a sectores que lo están pasando realmente mal porque por supuesto no desconocemos lo difícil que es esto para la economía pero sobre todo para compartir datos que le pueden servir a ellos en sus negocios o al gobierno nacional o al provincial en la ciudad de Buenos Aires viven 3 millones y medio de personas y en tiempo normales entran otros 3 millones todos los días entonces desde los empleados de los comercios que trabajan acá desde la gente que toma servicios de salud acá o al revés o va a trabajar la provincia pero no podemos o creemos que no es lo mejor trabajar de manera independiente y ahí es donde lo verán y en general se refleja en lo que se ve en los medios o en las conferencias cada decisión que tomamos no está encendida del ecosistema y del país en donde estamos metidos y donde tenemos una mirada común y conjunta y donde compartimos y no siempre estamos de acuerdo con cada tema pero si ponemos todo arriba de la mesa y si discutimos con datos tanto con datos de la nación de provincia y nuestros y los compartimos todo el día en esas mesas que bueno la verdad que es genial escucharlo de tu boca hay una señal bastante fuerte que nosotros estamos viendo de trabajo conjunto pero es bueno verlo escucharlo de vos y saber que está sucediendo realmente y la verdad que viene de optimismo y de ánimo porque vos decís es una elección uno elige cómo va a trabajar frente a estos problemas ¿no? Sí que uno elige uno es una elección finalmente cómo querés trabajar y cómo querés afrontar estas crisis Bueno parte de lo que Américo decía hace un rato y me pareció muy buena su introducción donde dice che empezó a contar casos de empresas que agarran y se adaptan de alguna manera después cómo las familias y los hogares también pasan y se adaptan y pasan a ser no solamente lugares de descanso y de esparcimiento familiar y de cariño a ser lugares de trabajo de aprendizaje y también cómo servicios y recién decías cómo internet pasó de ser un servicio que era de entretenimiento de alguna manera ser una principal herramienta de trabajo de aprendizaje en la casa también nos interpelaba al sector público y a la política a una dinámica y podías como decís podías elegir uno u otro camino y estamos eligiendo de todos lados el camino del diálogo y del trabajo conjunto porque creemos que es lo mejor para encontrar la solución para transitar esto para llevar otra tranquilidad a la gente pero además para encontrar la mejor solución posible a esta crisis Perfecto está clarísimo Ustedes mencionaste un montón de cosas que han cambiado y que han hecho diferente ¿Te quedó algo o algo más para comentar en términos de hay un micrófono prendido por ahí? No sé si te quedó algo más de alguna cosa que han encarado diferente y que vos creas que va a quedar diferente a futuro me interesa mucho entender porque en el medio de la crisis en todas las empresas yo vivo hablo con empresarios y me dicen todo lo mismo estoy haciendo un plan anticrisis entonces en esta coyuntura yo voy a hacer esto voy a de golpe enfocarme en mi e-commerce voy a enfocarme en no sé qué porque la digitalización y la aceleración y todo esto ahora cuando le pregunto pero en el fondo vos tu negocio para dónde lo vas a llevar en el futuro y yo creo que eventualmente las cosas volverán más o menos a como eran antes muchos tienen la ilusión de que esto puede pasar de que simplemente otra ola que hay que pasar y después y después vamos a volver a la normalidad si querés yo quisiera ver si tanto Vana como Américo nos pueden contar primero Vana por supuesto nos podés contar qué ves vos qué vislumbrás que es de largo plazo o sea que es un cambio cuasi permanente qué vislumbrás que pueden ser cosas más más de coyuntura mira una es la aceleración de la transformación digital creo que sin duda digo y venía con un ritmo y de a poco cada vez más había servicios digitales como alternativa al físico y te diría que ahora es más en principio digital salvo alguna cosa que no podemos hacer físicos cada vez son menos hoy con la biometría poder desde en el privado en la fintech abrir una cuenta en un banco no me imagino casarnos pero eventualmente podría pasar de forma remota pero todo el resto en principio lo vamos a diseñar digital y así como hace 10 años diseñábamos para web hace 5 mobile o para celulares primero diría que ahora nosotros estamos pensando en los servicios desde whatsapp por esto que te estaba contando pero es hoy mañana puede cambiar pero en principio es digital entonces creería que la interacción con la ciudad de ahora en más la vamos a plantear de manera que la gente lo pueda hacer cuando quiera desde donde quiera y en principio digital y con sistema de inteligencia artificial después y entendiendo somos una ciudad y nosotros tenemos que incluir a todos para todos vamos a tener una alternativa física para aquellas personas que no se sienten cómodos con este canal o por la edad o por lo que sea el segundo gran cambio para mí es esto del teletrabajo y las reuniones como estas esta reunión hace 4 meses probablemente hubiera sido en el día en Pilar entonces quizás yo hubiera podido ir o quizás no porque en vez de ser una hora de conversación le tenía que agarrar una hora de viaje de ida una hora de viaje de vuelta el costo del remis y la gente que está acá participando la mitad hubiera podido ir y la otra mitad no y quizás si era por web nos parecía menos interesante andés a ver por qué porque la riqueza de la conversación no cambia en esencia para nada con que estemos en un auditorio o estemos vos desde tu oficina yo en la casa de gobierno que incluso puede ser mejor entonces eso cambia decididamente hoy ya nosotros tenemos todos los días reuniones virtuales incluso con con el jefe de gobierno con los ministros para ver temas de COVID o cualquier otro tema de gestión de la ciudad que hace 3 meses hubiera parecido imposible y esto abre una ventana de oportunidades enorme incluye gente gente que no estaba dispuesta a venir a Parque Patricio pasarse 10 horas gente que mujeres madres solteras que tienen a cargo los hijos y dicen yo no podía ir 8 horas por día a Parque Patricio porque vivo en Devoto y tengo que buscar a mis chicos al mediodía o una persona que tiene algún tipo de discapacidad motriz que le impidía hay muchísimos ejemplos creo que el teletrabajo llegó para quedarse con las dificultades del caso también hay un video por ahí dando vueltas que simula una reunión personal con todos los problemas la persona que se queda congelada que tiene mala conexión que los chicos se les suben cuántas reuniones tuvimos en estos días viendo temas súper estresantes importantísimos de repente vienen los chicos colgados o no saben o les importa muy poco cuál es la conversación que estamos teniendo acá me parece que ahí una nueva dinámica que es bien interesante esto baja costos genera otros problemas yo creo que va a haber desocupación en las oficinas por esto nuevo de hecho nuestra secretaría se mudaba nosotros somos casi 800 personas en la secretaría la agencia de sistemas y la secretaría de los cuales 500 tenemos que mudar pues estamos en 7 lugares diferentes y la nueva estructura tenemos que mudar juntos y estábamos buscando hasta febrero un lugar para 500 personas y la verdad es que esta semana decidimos que vamos a buscar un lugar para 200, 250 porque vamos a trabajar como ahora yo de hecho ahora estoy en un escritorio de alguien no sé de quién pero me pareció que por la luz el silencio que había y la conexión quería tomar la ruina acá entonces vine y la tomé acá y Payata hoy como la gente está trabajando remoto se transformó en una especie de Payata en la casa de gobierno de coworking donde venimos encontramos un lugar vacío trabajamos nos encontramos tenemos las reuniones en diferentes lugares y la mitad es presencial y la mitad es virtual entonces va a pasar eso creo que llegó para quedarse y va a dar nuevas oportunidades después no lo sé digo la verdad es que no lo sé yo creo que va a haber algo de el contacto con el dinero de alguna manera para los fintechs esto creo que probablemente sea una oportunidad esto acelera yo creo que más que un nuevo mundo acelera tendencias que venían y en esto vos decías y la nueva normalidad es interesantísimo escuchar a expertos que te dicen que es lo que viene yo no tengo ni idea que es lo que viene la verdad que no lo tengo ni idea creo que lo que viene va a ser difícil en el aspecto económico y de oportunidades pero también va a haber oportunidades para las personas organizaciones más flexibles no sé si todo cambia algunas cosas van a cambiar como lo que dijimos y muchas cosas que las que estamos estallando van a volar entonces este supleaños y los cumpleaños de nuestros amigos que estamos haciendo por Zoom y por video no creo que se tengan ojalá que no espero que no sé si el mes que viene o el otro tengamos un cumpleaños donde podamos abrazar a nuestros amigos soplar a las abelitas y podar todas las cervezas juntos y no sean por Zoom pero algunas cosas de estas si van a cambiar entonces me parece que está bien interesante el mundo que viene con nuevas oportunidades Buenísimo muchas gracias Américo la misma pregunta un poco de qué cosas crees que son coyunturales y qué aspectos crees que son de largo plazo y están para quedarse Sí yo creo que Fernando tocó todos los puntos ahí me queda poco para hablar pero solo reforzando ahí creo que un punto que va quedarse aún más interesante en ese sentido es que ahora que estamos todos trabajando o la mayoría en forma remota cuando mientras estamos en este caso es que los recursos serán cada vez más globales o sea no importa dónde nosotros estemos viviendo y nosotros tenemos que pensar tanto de un lado como de otro o sea desde Argentina desde Chile Latinoamérica dónde podemos servir clientes en forma remota para los negocios que son más digitales y al revés también o sea cuáles son aquellos recursos que eventualmente estarán disponibles para que nosotros y que las empresas puedan utilizar en nuestros respectivos países entonces de un lado el tema de la disponibilidad de los recursos el otro la competencia por los recursos y que eso implica desde un punto de vista también de una persona que hoy percibe su sueldo en monedas locales y que puede eventualmente percibir su sueldo en otras monedas ese es un punto el otro yo creo que no vamos poder volver ahí atrás en ese sentido es que como ejecutivos como directivos o parte de una empresa tenemos vamos a tener que tener un mindset digital siempre pensar mira qué puedo hacer en forma digital cómo puedo mejorar mi negocio desde un punto de vista para el ciudadano como el gobierno para mis clientes en la iniciativa privada y que tanto eso cambia también la gestión de talentos o sea cómo es gestionar un talento que está en casa y que nosotros no tenemos el contacto en la oficina cómo eso funciona el contexto de la persona del individuo del equipo la pertenencia el sentido de pertenencia y yo creo que eso vamos a tener que ver nuevos mecanismos les comento lo que nosotros intentamos hacer nuevamente experimentos acá en Chile y Federico adoptó en Argentina también algunas veces por la semana nosotros hacemos lo que llamamos de cafecito virtual y básicamente el cafecito virtual en medio de la mañana es como si fuera el coffee break o sea 15 10-15 minutos donde la gente sube en una llamada con cámara y puede hablar no del trabajo pero hablar de las cosas que están sucediendo en su casa empezamos por ahí esa es una de las cosas la otra que hemos hecho y no es solamente de nuestro lado obviamente hemos visto ahí varias empresas adoptando los happy hours virtuales las reuniones nunca tuvimos una cantidad de personas atendiendo un cumpleaños tan grande de mi esposa no que nunca hubo si me escucha acá me va a decir mira nunca tuve gente en casa no al revés es que ahora por zoom o por video se puede tener mucha más gente y de todas las geografías amigos de Estados Unidos Argentina Chile Brasil y ahí son realidades distintas y la otra cosa que hemos percibido y yo creo que ese es un cambio también nosotros siempre hicimos muchos eventos presenciales como ustedes mencionaron estaríamos muy probablemente hoy en IAE yo iba a tomar un vuelo de Santiago Chile bajar ahí en Ezeiza o Aeropark si ya estuviera abierto nuevamente irme hasta la ubicación de ustedes tener la charla y probablemente pasar uno o dos días más en Argentina aprovechando para otras reuniones pero podemos hacer eso en forma remota también nuestros eventos muchas veces tenían 50 personas 80 personas los últimos que hicimos con un contexto de capacitación para tanto clientes cuanto para la comunidad en general hemos recibido 800 personas 900 personas en forma virtual cosa que nunca habíamos tenido antes entonces la forma de alcanzar más gente también pasar no solamente un mensaje comercial pero más allá vemos las personas muy animadas desde el punto de vista de capacitación quieren capacitarse y hoy el tema de la democratización del conocimiento capacitarse ahí por por video por web es fenomenal muy bien gracias américo y así para ir cerrando una pregunta la misma pregunta para ambos que recomendaciones le darían bueno van al ciudadano común al ciudadano de a pie y américo a los empresarios que hoy afrontan estos desafíos para el futuro para lo que viene qué recomendaciones tienen para ellos yo no me animo a hacer recomendaciones en este contexto pero sí creo que un gran aprendizaje de esto es la flexibilidad y la adaptación es el gran superpoder que nace ahora de alguna manera y uno no sabe no solamente cuál va a ser el nuevo normal y cómo viene el día después de mañana sino cuál es el próximo cine negro parecía que nosotros vivíamos de una manera lineal planeando y nosotros en la ciudad planeamos todo tenemos un método de planificación y seguimiento de las cosas con una mirada 10 años pero un plan de 4 años por supuesto un plan de gobierno día a día con una mirada lineal y este cine negro nos obligó a adaptarnos y esto que nos pasa a nosotros lo ves con con todas las empresas y algunas tienen más flexibilidad para hacerlo y otras menos por la estructura por la dinámica de su cultura por su gente por lo que sea y el otro tema y creo que también hay algo muy positivo que tiene que ver con esta crisis para ahí surgió algo de la empatía entre las personas en particular y tiene que ver con la dinámica entre los vecinos en la ciudad de Buenos Aires que la mayoría vivimos en grandes edificios y a diferencia de lo que es mujeres del interior donde se conocen todo lo de la cuadra y sabes cómo está y quién vive solo y quién no de repente nos empezamos a dar cuenta que en el piso de abajo o en el C de nuestro propio piso vivía una señora que sola necesitaba ayuda para hacer las compras y antes ni lo registrábamos y la única interacción que teníamos era si dejaba el ascensor abierto o no y hoy estamos dispuestos a ayudarla un poco más de lo que estaba dispuesto antes o aquellas empresas que de repente los clientes circulaban y pasaban y hoy te das cuenta que te tratan con un agradecimiento y un reconocimiento a tu compra y uno que el que puede quiere comprar en el que está cerca de su casa para que no cierre y están apareciendo incluso algunos emprendimientos para ayudar a los comercios del barrio que lo puedas conocer por Whatsapp ¿hay algo de la dinámica entre las personas? Yo creo que como estamos un poco más lejos estamos empezando a valorar algo que era muy natural y que se está interconectando y ahí la tecnología puede ayudar muchísimo y en esto de acelerar procesos creo que lo que tenemos que ver es cuáles son aquellas tendencias que se venían dando como el teletrabajo como la digitalización como la co-creación para ver cómo podemos machar la nueva necesidad con estas soluciones que se ven dando para acelerar estos procesos y seguro ahí van a crecer nuevas oportunidades seguro ya está empezando a pasar Sí es muy interesante el punto que traes creo que ahí está creo que tu micrófono van a estar haciendo algún tipo de gracias ahí está buenísimo mucho con mucho eco creo que es muy bueno lo que traes sobre todo a nosotros nos pasa también hablando con alumni con exalumnos con empresarios y demás este punto de la humanización de la tecnología cómo la tecnología nos ha vuelto a nuestras raíces más humanas digamos todo este distanciamiento ha generado y ha despertado un retorno a la búsqueda del contacto del contacto con la gente del contacto si querés amoroso amable ha traído una parte muy buena de las personas a flote más allá de que también hay algunas partes malas que surgen pero digo en general empezamos a valorar mucho más esta experiencia la experiencia como consumidores como clientes como ciudadanos que sea lo más humana posible y que esto es algo que la tecnología no debe borrar ni puede borrar y creo que va a ser el punto de diferenciación a futuro aquellos que generen una experiencia de usuario más humana y más cercana creo que van a tener una ventaja sobre los demás muy fuerte usando la tecnología como medio Américo quedó a la espera de tus recomendaciones o tus consejos para los empresarios que están navegando por este momento de igual forma que Fernando no me siento quizá confortable para recomendaciones o consejos desde mi silla acá yo creo que estamos todos aprendiendo las palabras son muy parecidas con aquellas que Fernando mencionó o sea la adaptabilidad la flexibilidad para resolver nuevas naturalezas de problemas que nos van a surgir y que probablemente no hemos pasado hasta hoy porque no tuvimos la necesidad de pasar por eso es importante mantener la calma este tema de la empatía del colectivo es algo que hemos visto en varios en varias instancias ¿no? solo un punto que no sé si a ustedes algunos viven en condominios en edificios yo vivo acá en un condominio el otro día tuvimos la famosa reunión de condominio anual por video también fue interesante la experiencia pero un punto ahí para quizá para los líderes que tiene que ver un poco de todo eso de flexibilidad adaptabilidad también por más que parezca marginal no lo es si nosotros no mantenemos la sanidad mental la calma la higiene no nos cuidamos también desde un punto de vista de nutrición hidratación durante el día dormir en forma adecuada hacer ejercicios o sea estamos preparados para que también nosotros parezcamos y estemos preparados para cuidar de nuestra de las tropas por así decir o sea y de otro lado de igual forma que hablamos que hoy no tenemos quizá más las fronteras entre lo que es trabajo y la parte personal pero garanticemos también tener nuestro el tiempo off si fuera de la oficina por así decir cuidando la familia el tiempo para reflexionar también meditar de alguna forma o sea son algunas algunos tópicos ahí que no deberíamos olvidarnos como líderes de empresa como directivos managers y empleados también muy bien muchas gracias Américo bueno en honor al tiempo vamos a ir cerrando creo que la frase de cierre es traer de vuelta a Darwin no a la mesa no son los que sobreviven los más fuertes y los más rápidos sino los que mejor se adaptan y creo que en eso estamos todos descubriendo nuevas oportunidades nuevas posibilidades como bien dijeron nadie sabe muy bien cómo salir de esto y estamos todos explorando bueno animémonos a explorar qué oportunidades van a surgir y de las mejores para todos muchísimas gracias Vanna muchas gracias Américo Federico por la participación les agradezco mucho haber estado hoy un lujo y un placer la verdad tenerlos aquí y los esperamos dentro de dos semanas con el nuevo nuevo ciclo de este seminario de este webinar en donde vamos a estar con Bruno Brobetta de Samsung y con Nur Malek Pasha de EnvioPack hablando de consumo masivo de logística cadena de valor y otros temas súper interesantes en esta coyuntura muchísimas gracias y nos vemos pronto esto está grabado pueden acceder a la página de IAE gracias Adrián qué lindo verte desde Costa Rica un amigo muchas gracias chau gracias Martín